en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Vamos a estar trayendo el estudio en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a estar en 10 versículos cortos, pero vamos a estar viendo que el capítulo 19 de Apocalipsis trata del final de la gran tribulación y de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver cómo Dios ha vencido a las dos Babilonias, a la Babilonia religiosa y a la Babilonia comercial que está en el capítulo 18 y 17. Por eso que hay un cántico aquí en el capítulo 19, un cántico y hay cuatro aleluyas, aleluya, hay cuatro aleluyas en el capítulo 19, en el versículo 1, en el 3, en el 4 y en el 6. Hay cuatro aleluyas. Están cantando gloriosamente ya los, por supuesto, la iglesia. Estamos en el cielo y estamos cantando gozoso porque está llegando el final de todo. Esto es ya el final de la gran tribulación, te lo vuelvo a repetir. Y la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 19, 1 en adelante. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Dios. Cuando dice la palabra, después de esto, en el capítulo 1, se está refiriendo después de la destrucción de la Babilonia religiosa, después de la destrucción de la Babilonia comercial, ¿qué es lo que hacía la Babilonia religiosa? Prostituir al mundo entero. ¿Y qué es lo que hacía la comercial? La comercial practicaba la injusticia. Aún hasta los seres humanos eran vendidos por ellos. Pero Dios se ha vengado. Y sí, aquí te lo voy a decir en el versículo 2. Porque sus juicios son verdadero y justo, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Aquí vemos nosotros la falsa religión y el comercio injusto en estos dos capítulos. Por eso dice, después de esto, después de esto, después de la destrucción de estas dos Babilonias, ¿verdad? Y otra vez, dice el versículo 3, dijeron, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Después que había derramamiento de sangre, después que había mucho dolor, después que había mucha destrucción en toda la humanidad por estas dos Babilonias, religiosa y comercial, la comercial practicando la injusticia como le daba la gana, y la religiosa engañando al mundo entero, al mundo entero engañó, pero para Dios, mire, en un minuto, en un solo día lo destruyó. Otra vez, dijeron, ¡Aleluya! Acuérdense que son cuatro aleluyas, y hay un cántico aquí también en los cielos, que es la iglesia que canta. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Este es el juicio de Dios que está juzgando en esta dos Babilonia. Y los veinticuatro ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Este es el tercer aleluya para, mire, de gozo, de alegría en el cielo. Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes! Aquí había una gran celebración, había un gran motivo por qué celebrar en los cielos, porque Dios había vengado a las dos Babilonia, que habían hecho, mire, destrucción en el mundo entero. Y es por eso que hay cuatro aleluyas. Aquí en el versículo seis hay otro aleluya. Y oí como la voz de una gran multitud, perdón, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz grande de trueno que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. ¡Qué maravilloso! Estamos viendo estos cuatro, aleluya, en el versículo uno, en el versículo tres, en el versículo cuatro, y el versículo, mire, aquí, seis, cuatro, aleluya, en los cielos. Porque Dios ha vengado, dice, toda la sangre de sus siervos, de la mano de ella, dice en el versículo dos, ¿qué dicen? Y Dios, sus juicios son verdadero y justo. Siempre, siempre, de antes, mire, del juicio, hay justicia de Dios. Y después de la justicia de Dios, le acompañan los juicios de Dios. Aquí termina, una vez más, la, mire, la gran tribulación. Y comienza, mire, la gloriosa venida de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un adelanto le voy a dar, porque esto está en la segunda parte, que le voy a dar la próxima semana. Y ahí le acompaña la iglesia gloriosa que venimos con él. Porque hoy vamos a estar hasta el capítulo diez. Y dice que es cantar un cántico, diciendo en el versículo siete. Gocémonos y alegrémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero, y a su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo contrario de la justicia es que la injusticia, eso es lo que había en el mundo. La injusticia religiosa, esa injusticia, mire, que sembraron esa religión a nivel mundial. Y el mundo fue engañado, la mayoría del mundo fue engañado detrás de esa religión falsa, ecuménica, religiosa. Fue, mire, haciendo, llevando a todas esas personas que fueran marcadas con el 666, que esas personas, mire, fueran, mire, acompañando al falso profeta y al anticristo en el lago de fuego. A ellos les tocaba, pero por su dureza de su corazón y por esa religión que los convenció, miren, adorar al anticristo. A ellos les hicieron todos a ellos, miren, ahora terminaron todos a él, tremendo. Y aquí vemos el versículo 9, en dos versículos y el 10. Este mensaje va a ser corto, como le dije. Y sabemos que cuando habla de la esposa que se ha preparado, ya está en el cielo, ya está vestida, ya está ella preparada, ya está vestida. Y es por eso que ahora viene, viene con el Señor, ¿verdad? Venimos todos con el Señor. ¿Y qué dice el versículo 9 del 19 de Apocalipsis? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pues, aleluya, que decía el 2, lo vamos a repetir, porque sus juicios son verdadero y justo. ¿Cómo son los juicios de Dios? Verdadero y justo. ¿Cómo? Mire, estas palabras que estamos leyendo, dice que son palabras verdaderas de Dios. Ay, qué lindo, había una razón de decir, aleluya, 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 aleluya. Y decir ese cántico, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su novia se le ha concedido que se vista del hino fino, blanco y resplandeciente. Aleluya, gloria a Dios, que son las acciones justas de los santos, aleluya. Si pasamos dolor, si pasamos mucho dolor, no poco dolor. Si pasamos injusticia, si pasamos muchas cosas, verdad, nosotros como creyentes evangélicos cristianos, que nuestro Dios, verdad, el Hijo de Dios, lo hemos recibido como el único Señor de nuestra vida. Solo a Él lo vamos a apostar, solo a Él lo vamos a rendir nosotros, solo a Él le daremos adoración. Y todo esto quedó atrás, la gran tribulación con miles y millones y millones de almas, engañados y engañados y engañados, no solamente por la falsa religión ecuménica, sino que llegaron a adorar hasta el falso Cristo, al anticristo. Porque lo que busca el anticristo, como dice en el capítulo 13, que lo vamos a estar trayendo, esta enseñanza también, esta enseñanza, mire, nos lleva a nosotros que este hombre, el anticristo, Él buscaba adoración. ¿Por qué? Porque dentro de Él estaba el espíritu de Satanás y Satanás fue lanzado, como dice Ezequiel 28, aquí a la tierra, fue lanzado aquí abajo con su, que los ángeles se llamaban ángeles y fueron demonios ahora también. Y vemos que cambiaron esos nombres que vinieron aquí a la tierra, mire, a hacer destrucción, mire, a hacer tantas cosas terribles, 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 ¿verdad? Pero qué lindo que el Señor nos sigue hablando y dice que Juan, cuando el ángel está hablando, mire qué maravillé, qué correcto es, ¿verdad? Todo lo que gobierna, todo lo que está en el cielo. Dice que Juan se postra a los pies de este ángel y el ángel le dice que tú haces, que tú haces. Yo soy consiervo tuyo. Adórales. Adiós nada más. Y aquí me encanta porque tengo un mensaje maravilloso donde se llama que Jesús es el espíritu de la profecía. Así maravilloso, así de claro. Jesucristo es el espíritu de la profecía. Qué maravilloso. En otras palabras, vemos que al fin de cuentas todas las profecías están relacionadas con nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Te lo vuelvo a repetir. Todas las profecías. Por eso dice que vamos a leerlo primero. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Este Juan hablando aquí. Y él me dijo. ¿Quién le dijo? El ángel. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, le dice. Adora a Dios. Ay, qué lindo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, hay que parar qué orden de Dios. Cuando hablamos del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, estamos diciendo que toda profecía, toda profecía bíblica, bíblica que sale de la Biblia, que sale de la Biblia, están relacionadas con Jesucristo y con su obra redentora. Y esto exalta al Señor. Por eso dice en segunda de Pedro 1.19, que tenemos, dice, la profecía más segura, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. No nos podemos salir ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que andar con rectitud con la palabra. La palabra misma se predica sola. La palabra misma, la palabra de Dios es la que, mire, te aconseja, te enseña lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. La palabra de Dios te da el conocimiento de la revelación de su palabra de Dios, de la palabra de Dios. La mire, esta mismo, mire como el espíritu de la profecía, quien es Jesucristo, estamos diciendo nosotros. Yo no sé por qué la gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Si el libro de Apocalipsis es un libro, mire, que celebra la victoria. El libro, te lo vuelvo a repetir, el libro de Apocalipsis es el libro que celebra la victoria, la victoria del pueblo de Dios y la victoria de Jesucristo. Vemos nosotros que, que sucede, que es lo que sucede en estos cánticos, magnificando al Señor, se magnifica al Señor. Qué maravilloso, qué maravilloso. Yo te vengo a decir que no le tengas miedo al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, cuando tú lo comienzas a leer, Jesús es el espíritu de este libro, de la profecía. Léelo y léelo y te vas a encontrar, te vas a encontrar, dice que estas palabras de Dios son justas y verdaderas. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, porque sus juicios son verdadero y justo. Los juicios de Dios son verdadero y justo. Ese es el tema de esta noche, que los juicios de Dios son verdadero y justo. Ay, qué maravilloso es el Señor. Y qué más dice la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo aquí el versículo 10, como el ángel le dice a Juan, levántate. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tu hermano que retienen el testimonio de Jesús. Todo lo que tenemos en nosotros, que tenemos dentro de nuestro ser, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Algo grande tiene que suceder cada día, cada día, cada día, cada día. Cada día nosotros tenemos que amar más la profecía. Cada día tenemos que hablarlo, tenemos que amar lo profético. Miren, han pasado ya muchas décadas, no muchas quizás, verdad. Desde el año 2000 al 22, llevamos dos décadas y dos años. Y ha venido, miren, un decaimiento de la palabra profética. Cuando se predica la palabra profética, nosotros nos conmovemos. Nuestro espíritu es, mire, nutrido, es, mire, y Dios es exaltado. Porque las profecías nos hablan de los acontecimientos presentes y futuros. Qué maravilloso es la palabra profética. Yo amo la profecía de Dios. Yo amo lo profético de Dios porque ella me anuncia mi futuro, que Cristo es mi esperanza de gloria. Por eso te lo voy a volver a repetir, que el libro de Apocalipsis habla de las victorias obtenidas. Jesús y su pueblo. Cómo no voy a amar esta palabra. Vamos a orar en esta tarde, sabiendo que Dios sé que el libro del capítulo 19, una vez más termino diciéndote o repitiéndote que el capítulo 19 solamente nos habla, dice que es el fin de la gran tribulación y la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué viene la segunda venida? El Señor a la tierra. Para destruir a los impíos y para reinar con su pueblo. ¿Para qué viene en la segunda venida nuestro Señor Jesucristo? Que viene con la iglesia, con la iglesia. Para reinar con su pueblo y destruir, y destruir al impío, destruir al malvado, a destruir a todo aquello que nos hizo daño, y mucho daño. Nosotros bajamos la cabeza, pero Dios, mire, la levantamos para él, para él, para él, para él. La levantamos porque un día nosotros, mire, seremos levantados con él en gloria y reinaremos por los siglos de los siglos con nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo cuando venimos a reinar con él por mil años. Los siglos, aleluya, ¿verdad? Y el enemigo va a ser atado en esos mil años, y luego que sea atado mil años, dice que va a ser otra vez desatado, suelto, y que dice que vuelve a engañar al mundo entero. Ahí se la guerra que se le llama en Apocalipsis la de Got y Magot, no es lo mismo de la guerra del capítulo 38 y 39 de Ezequiel, es algo diferente. Cuando hablamos de Got, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de personas que comandan, y cuando hablamos de Magot, estamos hablando de territorio, de naciones estamos hablando, y el enemigo vuelve a engañar a todas las naciones, y es ahí donde van a ser presentados todos aquellos impíos que aborrecieron a lo bueno por tomarlo, el engaño y lo malo. Ahí donde van a ser ellos, dice, en el trono blanco, todos los muertos que murieron sin Cristo van a resucitar y van a estar delante del trono, van a compadecer delante del trono de Dios, el trono blanco. ¡Qué maravilloso! Padre celestial, yo clamo por tu pueblo en este momento, mi Dios, que esta palabra sea revelada en sus corazones, Señor, que esta palabra no regrese vacía, sino que cumple el plan y el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es paz, tu palabra es gozo, tu palabra, Señor, es conocimiento, tu palabra es revelación, y en el nombre de Jesús, que la revelación tuya, Padre, cuando abra en el libro de Apocalipsis, sea para tu pueblo revelada esta palabra en el nombre de Jesús. Así que también oro por tus necesidades, Padre, suple la necesidad de tu pueblo, conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria.